Má, niña y niña de amare, Má, niña y niña de amare, Debaixo de tu bandero, No me queiras sordores. Yo nací en Ovecés, yo nací en la ribeira, Trae o mar a todo o mar, Trae o a forza das mareas, Que me tocan os motores, Como pobres da vale, Yo venho da lindo mundo, Na ciudad pra navegar. Má, niña y niña de amare, Niño, si o meu pai deixou o mare, Non tiña máis que deixarme, E no penso máis deixare. Y no podo, Má, niña y yo, Incantar un mozerea, Para la mere, Que me cante, Una poxa tan pequena, Y no podo, Má, niña y yo, Incantar un mozerea, Para la mere, Que me cante, Una poxa tan pequena, Hapa tan pequena, Sra. Má, niña, Má, niña, Sra. Má, niña, Que me cante, Un mozerea, Cerebé, Cerebé. Mama jui... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Eh, dónde tú eres! ¡¿Qué te pasa? Señor, me lo ve la hiela ¿Dónde vas? Señor, me lo ve la hiela ¿Dónde vas? Señor, me lo ve la hiela ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal!